Si a ningún lugar te vas, en búsqueda puedes ir de Hosalgas, y más hoy que por aquí está lloviendo. Sálganos míos, como no sé si tendré vídeos para toda semana, he decidido traer algo rapidito, así que pensé en traer Pokémon Perla, pero no una serie para el canal, sino que hace mucho tiempo, solo que años, un año o dos o menos, pues jugué a Pokémon Perla y me quedé en la Liga de Pokémon en la campeona, y como yo no tenía más dinero, pues no pude hacer más la liga, no podía comprar... ...pociones y restaurar todos y todo eso, y tampoco podía ganarla haciendo trampas, en plan, aunque te derude como guardaste antes, pues... ...seguí donde estabas... ...así lo que estás... ...como no sé, habría que traer... ...pensé en esto... ...y... ...bueno, esperamos a ver... ...qué acaba el vídeo, está rayando tanto ruido... ...muy bien... ...pues ayer estuve vendiendo cosas... ...para ganar dinero... ...leveleando pues poco, porque... ...te da muchísimo subir... ...pero bueno... ...con qué vamos a hacer otra vez la liga, en plan... ...como un loke... ...en plan... ...algo sencillo... ...seis vidas, cada vida con un Pokémon... ...y si las pierdo todas, pues... ...a tomar por saco el loke... ...aunque esto es un... ...pseudo loke... ...ahí estamos... ...de si un Pokémon se divirita... ...es que estuviera muerto y todo eso... ...y vamos a ver el equipo... ...tenemos a Luxray... ...a 53... ...eléctrico... ...a Stilis... ...a 46... ...a cero tierra... ...a Medichima... ...a 41... ...a Starter... ...Infernaipal 41... ...a... 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 ...a Aboard Mason... ...a 42... ...y apagar 48... ...seomás el loke no... ...el legendario... ...está permitido... ...permitido... ...pero... ...como está... ...es un solo dolo... ...que... ...como está... ...permitido... ...y viendo los ataques... ...está bastante bien... ...todo bien... No lo he continuado demasiado, huye muy bien, aunque se pueden mejorar, con que va a enseñar algunas MTs, o un par de pokémons, por ejemplo, Excavar, le puede venir bien a Steenix, o un par de Kito, o un par de Kito, o un par de Kito. Un par de Kito. Excavar 80, hidrado lento no hace demasiado, puede paralizar pero... quitamos. Y también está, ¿dónde está?, ¿cómo era?, avalancha, 75, no dice nada, avalancha, vamos a ver, este no, que va a ponerse el 80, 100, 80, 120, es potente, pero hace daño también al agresor, va, mejor que no doble filo, y medichamos algo, vamos a ganar un brillo que no pueda, no puede inferno, ahí, vamos a ver, ahora hombría, 70 y 40, cambiamos, y ahora uno de fuerza, ahora medichamos, 40, equivocado, 80, un segundo de fuerza, no, 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 este no, lo que queda es la mitad, sonido de boom, sino ya no te da más. Este es el número cifero, así que es lo que queda, en estas 20 mars, Vale, lo tenemos todo, haré un guardado rápido y seguimos. Ahora nos lo he enseñado con lo que le he puesto. Muy rápido, gara afilada, nada, tala fuerte con tipo lucha, pero tiene experiencia que sube un poquito, tala nada para potenciar el hielo, nada, y... bien, vamos a matar. Vamos con Rook Ray, el más poderoso, e intimidad. ¡Hala! Te veo bienvenida del día Pokémon. Soy Alecran o Alacran, ¿no? De alto mando, encantado de conocerte. Bueno, debería saber que soy un amante de un Pokémon bicho. Vale, bicho, bueno que tengo un fuego. Vamos a Alacran. Yo creo que me tengo bastantes vídeos. Cuando hay una bella era algo, hoy es domingo por cierto. Que lo diré porque no subiré antes Pokémon o lo otro. El que me de antes tiempo a hacer, a más rápido editar. Vale. En fin eso cargará ahora mismo algún titular. era... está절ame. Él no lo haces. Ya, será. Pues hay una de las encercas más allá. Número Razones. Él no puede ser accountable, la guerra le valga en. Mir–Povenan en terror de esta trámada... no hayair bicho con Bismarja. Por eso que hace mal el pincho, el hielo o el fuego, el fuego del hielo. Muy bien este caos. El fuego podrá, ¿no? Recuerdo al hardcore del anime que ha chupado la pupa azul. No hace mucho nada. De un golpe caerá, ¿no? No tengo un leveador, ¿eh? Joder, es un lucha de algo. No te lo llevo, puta. Y así vamos calado. Ahora me da una vida menor. Vamos a ir con los reyes. No te lo llevo. Tampoco te lo llevo el monito. Toma un rayo, un trueno. Vale, no eres tontería, eh. Tengo un Pokémon, a la segunda vez que huyen. A ver, hay un más nuevo. Buen niveles. Voy a hacer truquitos para tener cara menos raro y todo eso. Muy bien. Se cura, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ohhhh Ha dado ardor, claro ¿Tú lo van a ver? No hace mucho Se quedan organizando aquí lloviendo No es como una ventana ¿Suena? Falla, no me voy a extrañar más No, me da dentro de uno mate, y si no... Muy alto hielo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Una avalancha, eso de con rojo. Que da miedo con el que sube. Que no le cure. Una cagada si me lío por lo menos. No, 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 no. No, 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 no. Una avalancha poco mala de Job. Ah, está a tope madre. Estoy mucho más fuerte ahora. Mami tu fly Por lo tanto tuve yo me enteró serio en la primera Como se entendía Bueno, no hay primo, no hay muchísimo Vamos a la salva ¿No me tenía de vivir con un masnol? Y el car No puedo Ese es el bicho, joder, ¿eh? Y el tímelo no revienta ¿No? ¿No? ¿Lo tiré de drago? No, 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 no No tengo una master, ¿no? O sea, una super no es una master Un modo de vacío Si no, muela Bien Por favor, truime uno cargo Tiene que haber puesto los textos más rápido Un poco de pasado, ¿verdad? Un poco de pasado, ¿verdad? Un reón Un reón Le damos a los bordoles Porque el mundo tira una piedra al león Así me va Oh no, ganar la amiga Pokémon no es tan sencillo, dímelo Ahí Hay otra vez Digo, no somos garo ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Está bien! ¡Has vencido! Perdóname... Un gancho de cerco de herida Vale... He perdido con los botones bichos más fuertes... Vale, muy bien... Vamos a guardar... Y a curar... No viene... No va a parar... Vaya estímil... Ahora es como un... Maximal... Así que ignoramos... ¡Vamos! 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 ¡Vamos!